¿Dónde voy a caer? Yo caigo aquí en estos tres cofres Tengo escopetica Pusil azul también ¿Qué coño? Me viene dando vueltas atrás ¡Ojo, ojo! ¡Qué pilote, por favor! ¡Ele, hay gente aquí! ¡Buenos, qué dileteada! ¡Por favor! ¡Elena, es que ahora quiero llevar... ¿Puedo llevar botiquines? ¡Dame el favor y siempre está al lado! ¡Anda! ¡Métate dentro de la camioneta! ¡Es que te voy a meter un tiro! La camioneta es un poco rara ¿Dónde están? ¡Ah, mira! Salen del arbusto ahí Cero blanco, cero crackeado 55 Perfectamente calculado ¡Naaa! ¡Naaa! ¡Diogada! ¡Naaa! Cuidado Elena, aguanta Bueno, aguanta Sí, aguanta Estoy muy jodido Eh, no No te lances Aquí mismo No importa Tú ten fe ¡Sí! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Échate botiquín de una! ¡Sí! ¡Sí! Y me roba la kill Toma, eso es tuyo ¿Viene otro? ¡Bueno el mando! ¡Bueno el mando! ¡Bueno el mando! ¡Uf! ¡Me encanta el mando! ¿Será que me pongo otra vez a jugar con mando? Elena, ¿tú qué dices? Dame tu opinión ¿No? ¿Me quedo bien Te cae el ratón? ¿Juego con mando? ¿Sí? No sé Es que yo lo he pensado mucho Si aprovecho también El aim assist Pero es que no me Termina de... No creo que sea en serio ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Yyy! Me lo comí entero En la ventana de elena O sea, en el techo Está súper tocado Le metí 40 y... No sé 45 y 30 y algo Le metí dos tiros Uno fue headshot ¡No, cristal! Por Dios, qué delerial Acabo de meter Cuidado ¡Una grieta! ¡Qué enfermo! ¿Quién sabe grieta de aquí? Las futbolistas El futbolista Está súper tocado Nada, es que vamos Por ellos a muerte O sea, me da igual Nos quedan ellos Yo te lo dudo ¡Uf! Casi Asoma Sigue otro volando Este se está curando O es lo que debería hacer Se metió un puto árbol ¡Qué asco este tipo! Está 100 de vida O menos Elen, espalme aquí Espalme aquí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Dios, qué tipo están De verdad La puta pública Que tanto intentan salvarte Sí, están aquí Buena Elena, buena Ah, y estos se creen Que ahora que van a ganar ¿Qué es? ¡Eh, eh, 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 my friend Que yo me corto una bola Antes de que tú me ganes A ver, crack, ahora Mira, no podemos perder Necesito echarme minis But the king no, minis si lo necesito A ver, eco de A ver, eco de Tu casa, crack Buena Elena, buenisima Y el nosco fue sin querer El nosco A ver, eco de